InfoLinks.com.mx les presenta lo más relevante de las noticias en las últimas horas. La Alianza de Organizaciones Taxistas de Coatzacoalcos manifestaron su rechazo a las presiones que está ejerciendo un pequeño grupo de personas para que les regularicen alrededor de 15 taxis que trabajan como taxis amarillos de la central camionera, pero estos eran piratas o clonados y no lo van a permitir, advirtió el dirigente de esta agrupación, Moisés Carrillo de la Cruz. Atenido al director de tránsito que no vamos a permitir chantajes ni abusos, que lo que tenía que regularizarse, él ya lo regularizó de buena fe y que no estamos de acuerdo en que se regularicen estos taxis piratas. También el dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Independientes del Transporte Público del Estado de Veracruz, Ricardo López Carrera, dijo que de regularizar a taxis piratas como lo ha pedido un grupo de personas, dirigidos por la señora Eusebia Cortés Pérez, generaría un problema social porque algunas personas comenzarían a trabajar como piratas y luego también exigirían concesiones. En la política, el enlace institucional de la delegación Veracruz de la Comisión Nacional del Agua Vicente Escalante Macario, renunció al cargo para entrar a la contienda de la elección interna del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura de la Diputación Local por el Distrito 30 o Coatzacoalcos Rural. En el reporte policiaco, una persona desconocida perdió la vida la noche del domingo en los barcos del puente peatonal ubicado en la avenida Universidad, frente a la máxima casa de estudios, por intentar cruzar la peligrosa vía. El responsable fue un motociclista que se encuentra en calidad de detenido en una clínica de la ciudad al resultar lesionado. Hasta el momento solo se sabe que era de aproximadamente 35 años de edad, pero no ha sido identificado. Veloz Automóvil Chevrolet Corsa se impactó contra un poste de alumbrado público en el malecón costero a la altura de la avenida Carlos Gómez de la colonia Puerto México, de esta ciudad, muriendo de manera instantánea la joven Griselda Reyes. Los hechos ocurrieron la mañana del domingo. El conductor de la unidad accidental es Ricardo Gavino España y se encuentra lesionado a disposición de las autoridades. Esto es lo más relevante que le presentamos en infolins.com.mx ¡Gracias!